Muy buenas tardes. A nombre de Anel Pérez, directora de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM, les doy la bienvenida y les agradezco muchísimo por acompañarnos en esta actividad de la Escuela de Escritura de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura. Esta es la segunda conferencia de la segunda emisión del Diplomado en Escritura Creativa. Hoy tenemos a la gran Julieta Fierro, que va a estar a cargo de la conferencia La Divulgación de la Ciencia Escrita. Muchas gracias, doctora, por estar acá. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Déjenme contarles antes un poquito acerca de este proyecto. Con el ánimo de ofrecer un espacio destinado específicamente para quienes quieren ser escritoras y escritores, nace esta Escuela de Escritura, que entre sus actividades cuenta con el Diplomado, que hoy nos convoca. Se trata de un programa de carácter interdisciplinario, que desde luego brinda herramientas teóricas y prácticas de la creación, pero nos interesa también áreas de conocimiento presentes en la universidad. Son 45 semanas, 256 horas en total, con cursos, talleres, y en el caso de estas conferencias buscamos vincular la literatura con la filosofía, las artes visuales, la música, el psicoanálisis, el deporte, y desde luego la ciencia. Entonces, bueno, ahora le voy a dar la palabra a Gabriela Ardila, que coordina conmigo este diplomado, para que nos presente a la doctora Fierro y podamos escucharla. Adelante, Gabriela. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias, Eduardo, por tu presentación. Y bueno, hoy contamos con una de las grandes representantes de nuestra universidad y de la ciencia en México, la doctora Julieta Norma Fierro-Osman, es investigador titular de tiempo completo del Instituto de Astronomía de la UNAM. Ocupa la silla 25 de la Academia Mexicana de la Lengua y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su área de trabajo ha sido la materia interestelar y sus trabajos más recientes se refirieron al sistema solar. Ha sido profesora en la Facultad de Ciencias de la UNAM y grabó un curso en línea de libre acceso. Su labor más destacada es en divulgación de la ciencia. Ha escrito 41 libros de divulgación y decenas de publicaciones diversas. Participa en programas de radio y televisión y ha dictado centenares de conferencias en 39 países. A lo largo de estos 52 años de actividad ha recibido distinciones como los premios de divulgación de la ciencia de la Academia del Mundo, el premio Calinga de la UNESCO, el Clompe Roberts y las medallas de oro Primo Robis, del Centro de Astrofísica Teórica de Trieste y la del Mérito Ciudadano. Posee tres doctorados honoris causa y varios laboratorios, bibliotecas, planetarios, sociedades astronómicas y cinco escuelas llevan su nombre. Bienvenida doctora Julieta Fierro, estamos más que encantados de poderla tener aquí con nosotros y ya no retracemos más el momento en que la escuchamos con muchísima atención. Gracias. Pues hola a todos, qué bueno que les gusta escribir. Déjenme compartir pantalla. A ver. Aquí está. Supongo que se ve bien. Si no pasan, me dices por favor, Eduardo. Gracias. Bueno, pues yo soy Julieta Fierro, trabajo en el Instituto de Astronomía de la UNAM y les voy a platicar de cómo divulgo yo la ciencia escrita. Ahí está mi correo, es fácil, julieta arroba astro punto unam punto MX. Voy a repetir, julieta arroba astro punto unam punto MX. Si tienen alguna duda más adelante, pues suelo siempre contestar mis correos cuando estoy en México. Bueno, lo más importante es por supuesto dar las gracias por la invitación, felicidades, qué bueno que están haciendo esta gran labor. Pues este es un gran momento para la divulgación escrita, porque la UNESCO tiene un proyecto nuevo. Tiene un instituto que creó especial para la educación de por vida, de UNESCO Institute for Lifelong Learning, es decir, el Instituto de la UNESCO para la Educación de por vida, las sedes en Alemania, y lo que quieren es subir plataformas de divulgación escrita en español a su a su plataforma. Y como saben, el español es la tercera lengua más hablada del mundo. Así es que es el gran momento para escribir divulgación de la ciencia o de cultura en general. ¿De qué pretende el proyecto de la UNESCO? Bueno, primero que aprendamos a aprender, lo que sea, pero que aprendemos y sabemos que podemos aprender. Yo en esta edad ya enorme estoy tratando de aprender a tocar. Tía, no puedo, me hago bolas, ya se imaginan. Pero lo disfruto y sé que puedo aprender. Así es que el chiste del proyecto de la UNESCO es que todo el mundo sea consciente que sí puede, que no piense en un gallón o a poderlo. Y para que sea una experiencia agradable alguna vez, al menos una vez en la vida. Ahora, ¿cómo aprendemos? Bueno, pues para aprender hay que pensar en una situación de selva. Por ejemplo, aquí hay un primate, un bebé primate, y aquí está la mamá. ¿Y qué hace la mamá para enseñarlo a comer nueces? Pues lo lleva a un lugar donde hay nueces y donde ve que otros primates le están dando a las nueces para poderlas quebrar. Y entonces la mamá lo deja. Entonces el bebé, por curiosidad, pues se acerca necesariamente y empieza a romper las nueces y se lastima el pie, se lo machuca, se machuca la mano, empieza a llorar y se quiere retirar. Y entonces la mamá se acerca y le dice, no, mi vida, mira, toma así la herramienta. Y entonces deja que siga practicando hasta que rompe la nuez y tiene éxito. La ciencia siempre sobresimplifica antes de irse a los problemas complejos. Es decir, el científico hace esta cosa típica de buscar un ejemplo sencillo de aprendizaje. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, la mamá llevó a su cría a un lugar donde le podía interesar. Después lo dejó experimentar. Y cuando ya iba a renunciar la cría, pues ella fue un facilitador. No le rompió la nuez, dejara que lo hiciera. Y después le permitió experimentar hasta que tuviera éxito. Así es que esa es la base de la educación. ¿Qué es lo que necesitamos para escribir de ciencia? Pues leer de ciencia. Estar interesados en la ciencia. Experimentar, es decir, que escribamos de ciencia. Y si nos atoramos, pues para eso hay los talleres de escritura, los colegas, en fin, buscan un facilitador. Y después hay que volver a tratar de experimentar, escribir el éxito. Escribir, y si tiene un éxito, pues ya la hizo en la vida. Como saben, la ciencia aprende de sus errores. Y eso es fantástico, no es un dogma. Entonces, siempre nos equivocamos, pero si publicamos algo que fue un error, no nos mortificamos el resto de nuestra vida. No, no, no. Sabemos que eso nos permite avanzar. Así que es muy importante equivocarnos. Así es que la UNESCO lo que quiere es que aprendamos a aprender. Después que todos tengamos acceso a la educación híbrida, que es lo que están haciendo ustedes ahora. Tienen su curso formal, presencial, que es importantísimo, espero. Pero también está este complemento de personas como yo, que vienen y les platican. Se trata de que todos ustedes se puedan actualizar. Las herramientas para escribir van a cambiar, van a cambiar muy rápido. También se van a tener que reinventar en la vida. Todos nos vamos a tener que reinventar. Y además, gozar de la cultura universal. Así es que ustedes pueden trabajar en escribir en todos esos ámbitos para mejorar la educación formal e informal. Ahora, ¿cómo hay que dibujar la ciencia? Pues desde mi punto de vista, como le hubieran gustado que lo sean con nosotros, a mí cuando entiendo la ciencia me pongo contenta. Y muchas veces me hubiera encantado que me enseñaran de tal manera que yo entendiera, que no pensaran que yo era listísima. O sea, sencillito, primero y luego ir complicando. Creo que es imputante experimentar con nuevos productos. O sea, divulgar no es copiar, es inventar algo nuevo. A diferencia de los primates que termina su acto con el éxito, los humanos tenemos que agregar, inventar algo nuevo, otra manera de comunicar. Y también a mayor diversidad de maneras de divulgar y de medios, pues tendremos más éxito. Y desde mi punto de vista hay que divulgar por el placer que se siente uno cuando entiende, pero también para que otros prueben de estos placeres extraordinarios. Así es que, en resumen, para escribir sobre ciencia hay que leer mucho sobre ciencia, mucho. Porque solo leyendo mucho se va a poder escoger qué puede ser interesante para uno y si es interesante para uno, quiera uno compartirlo con los demás. Hay que escribir cada día, cada día, todos los días de la vida, sábado, domingo, todos los días, en la mañana o cuando quieran, lo primero es escribir. De preferencia, al principio, un tuit y luego más y luego una cuartilla al día toda la vida. Porque así se van acumulando las cuartillas. Y después de un año uno ya tiene un libro. O sea, diario hay que escribir. Hay que, como decía, comenzar con la actualidad de Twitter, porque eso ayuda a sintetizar. Hay que meterse a un taller de redacción. Ustedes ya tienen esto. Siempre hay que mandar el texto a corrección de estilo. Siempre. O sea, nunca creerse que el texto de uno ya es perfecto. Y hay que hacer evaluación y colaborar. Entonces, ese es el resumen y vamos a empezar. Bueno, el secreto para escribir es escribir igual que para hacer cualquier cosa en la vida. Para hacer algo en la vida hay que hacerlo. No hay de otra. Entonces, para escribir de ciencia hay que escribir de ciencia. De preferencia, como decía, no todos los días. No necesariamente textos. Cuando uno está bloqueado, que sucede, a todos nos sucede, pues escribimos lo que sea, una mensada, este, lo que sea, no importa. Pero tiene que ser todos los días. Si tiene un amor, pues es ideal, porque uno siempre le puede escribir al ser amante. Entonces, hay que leer sobre ciencia. Es decir, como decía antes, hay que leer mucho sobre ciencia para encontrar qué divulgar, pensando en el público al que uno le va a divulgar. Y para leer de ciencia es mejor saber inglés. Como saben, la lengua franca de la ciencia es el inglés. Así es que para leer textos interesantes en general, pues hay que leerlos en inglés, porque pues esa es la lengua de la ciencia. O sea, solo si se lee mucho se pueden encontrar temas interesantes. Después, mi sugerencia es abrir una cuenta de Twitter. Empezar por algo pequeño. Al principio, un tuit cada semana y luego, cuando sea, y luego cada día. Pueden no hacerlos públicos, pero ensayar, escribirlos. Siempre pensando en quién lo va a recibir. No es igual un niño que un adolescente, que una persona mayor. O sea, y depende del nivel de educación de la persona. Y si la persona es chistosa o es solemne o... O sea, hay que pensar siempre en el otro. Y es importante escribir un tuit cada día porque uno aprende a sintetizar. Y uno de los poderes de la ciencia es simplificar y sintetizar. Así es que para escribir de ciencia hay que aprender a resumir lo que sea de manera breve. Y, como decía, pues escribir cada día. Ahora, yo sé que la página en blanco es terrorífica. Uno se siente fatal. Entonces, ¿cómo comenzar? Bueno, pues yo pienso que hay que leer los textos de otras personas. ¿Cómo empiezan? Pues no sabías qué es la clásica. Pero hay que aprender a arrancar. Después ya se puede rectificar. Es decir, hay que escribir cada día lo que sea, lo que toque, un párrafo, lo que uno decida. Pero hay que releer el texto del día anterior. Si eso se vale y ahora con las compus, pues es gratísimo poder corregir. El método francés, si Jean-Luc todavía está ahí, sabrá que es introducción, desarrollo y conclusión. Es lo que yo hago, pero sé que a algunas personas me parece muy rígido. Pero a mí me encanta decir, pues yo voy a hablar del telescopio James Webb. Y por qué, bueno, porque es importantísimo para la ciencia y entonces ya ha hecho el rollo de por qué y la conclusión es que vamos a encontrar con el web. Pues estrellas más antiguas, vida extraterrestre y cosas que no sabemos. Un telescopio nuevo es como explorar un mundo nuevo. Vamos a tener muchas sorpresas y ya empezaron a llegar. Por ejemplo, Joel Sánchez descubrió que un par de estrellas estaban girando alrededor de otras. Cada ocho años se desprendía en materia de la primera estrella y iba haciendo unos anillos alrededor de la estrella. Es decir, la conclusión, pues puede ser que vamos a encontrar con el web. No sabemos, sorpresas. Bueno, entonces, como digo, hay que estar en un taller de redacción para escribir de ciencia. Eso es lo ideal. Hay que reunirse con un grupo de personas, escribir la cuartilla de la semana. Porque así uno aprende dos cosas importantes. Primero, la cuartilla de la semana. Ahí sí, no hay pierde, hay que ser la cuartilla de la semana. Y después uno aprende a escuchar sugerencias. Yo me acuerdo cuando empecé a escribir en La Jornada. Un día Pedro Miguel tachó así mi texto y puso en el margen. Horrible. Tenía razón. Pero eso no me impidió seguir escribiendo y escribiendo y escribiendo. Y escribí mucho tiempo en una columna que se llamaba De Ficciones, porque era del DF. Claro que eso hace mil años. Y ahorita ya es Ciudad de México. Bueno, después hay que leer y releer muchas veces. Hay que dejar reposar un texto. Si se puede semanas, meses, porque uno lo vuelve a leer, sé qué barbaridad. Ahora, cuando uno tiene una columna en un periódico, pues ni modo. Hay que escribirlo lo antes posible, dejarlo reposar un día y luego volverlo a leer. Y luego mandárselo al corrector de estilo y luego volverlo a leer. Y ya puede quedar un texto razonable. Y siempre en la premura, o sea, si ya lo tengo que pegar de hoy para mañana porque me lo encargaron y es una noticia importantísima, pues leerlo en voz alta. O sea, eso ayuda mucho. Y por supuesto, corrección de estilo. Hay que leer las correcciones que hace el corrector de estilo. Yo sé que con las prisas uno acepta las correcciones y que el texto se vaya como se vaya. No. El corrector de estilo le pone mucha energía al revisar un texto. Entonces, hay que aprender a aprender de los errores. Y además, el corrector de estilo se da cuenta inmediatamente si uno está plagiando un texto o está traduciendo del inglés. Porque el inglés usa mucho la voz pasiva. Fue descubierto por X en lugar de X descubrio. Ese es el error clásico del divulgador de la ciencia, que uno cacha el plagio a la primera. Así es que háganle caso al corrector. Acuérdense que un corrector de estilo no está criticando a la persona. Está opinando sobre un texto. Y es muy importante. Así como la ciencia aprende a aprender de sus errores. Si uno va a un congreso y dice una guarrada y a uno le dicen, oye, pero ¿por qué dije esta estupidez? Pues me equivoqué, pero qué padre. Eso me va a permitir avanzar. Pues igual, si cometemos errores en nuestros textos, podemos avanzar. Ahora, ¿cómo divulgar la ciencia? Bueno, se han hecho muchísimos estudios y lo ideal es la colaboración. Es decir, que una persona que sepa de ciencia, trabaje con una persona que sepa escribir. Eso es lo ideal. Es decir, que trabajen juntos, equipos. Pero bueno, hay algunas personas que sí pueden hacer las dos cosas y que maravillan. Ahora, ¿por qué los científicos queremos divulgar la ciencia? ¿Para qué? O sea, viendo ficciones maravillosas, ¿para qué nos ocupamos de eso? Bueno, resulta que ahora está de moda lo natural, lo verde, lo ecológico, lo bonito. ¿Qué tal si en este instante todos nos seríamos naturales? Seríamos cazadores-recolectores. Nos dedicaríamos a hacer lo que sabemos hacer mejor, que es llegar a un lugar y destruir todo. Acabar con los bosques, acabar con el medio ambiente. Ya lo único que le queda gratis a la humanidad es la atmósfera. Porque aún en las aguas internacionales se están agotando las pesquerías. Y esa atmósfera le estamos dando en la torre. ¿Y qué solución quiere dar la ciencia? Pues que haya innovación. Productos como estos, que sirven para muchas cosas, son relativamente baratos, ligeros, usan poco energía. Pero esto existe gracias a la ciencia básica. A las ciencias de estas inútiles. Por ejemplo, hace más de cien años, Einstein dijo que si había dos objetos muy masivos y colisionaban, se iban a propagar unas ondas por el espacio y el tiempo. Así como si echamos dos piedras en un charco, pues se ven las ondas que van avanzando, pues igual. Y dijo, van a llegar a la Tierra y van a deformar a la Tierra. Y bueno, pues todo el mundo quiere hacerse famoso probando si Einstein tenía razón o no. Así es que unos investigadores pusieron unos satélites en órbita para ver si colisionaban los hoyos negros por allá y llegaban estas ondas y movían los satélites. ¿Y qué pasó con el experimento? Falló. Como muchas veces falla la ciencia. Es de lo más común, pero se perfeccionaron los posicionadores globales. Y por eso ahora tenemos Waze y Google Maps y todas estas maravillas. Es decir, detrás de la innovación de estos objetos que nos van a permitir salvar al planeta, están las ciencias básicas. Ahora, ¿por qué hay que hacer divulgación de la ciencia para poder vincular la ciencia con la industria? La ciencia genera conocimiento y tecnología. Y la industria, cuando se le transfiere esa tecnología y ese conocimiento, lo puede usar para algo práctico. La ciencia no busca nada práctico, busca avanzar el conocimiento, las ciencias básicas. Pero la industria sí sabe hacer esa conversión. Así es que hay que hacer divulgación hacia la industria. Hay que socializar con ellos. Primero hay que escucharlos, cosa que no es fácil. Hay que conocer sus problemas y hay que ofrecer soluciones. Hay casos de éxito muchísimos. O sea, para platicar de uno, porque pues mis cuates lo resolvieron. Hace algunos años había un problema de los agaves pequileros. Estaban muriendo todos. Como son clones, se enferma uno y todo. Entonces, el doctor Fernández, que era el director de Conacyt, una persona razonable, llamó a todos sus centros de investigación y dijo, cada uno va a proponer una solución y después se van a evaluar entre ustedes. Eso es muy importante en la ciencia y en la comunicación de la ciencia, evaluar. Entonces, se van a evaluar entre ustedes y a ver quién encuentra la mejor manera. Y le encontró un centro de investigaciones en matemáticas de Guanajuato. Una vez le pregunté a uno de los colegas, oye, ¿eso qué haces? ¿Cómo cuánta gente del mundo la entiende? Y me dijo, como 80 personas. Pero le dije, bien, bien, no, pues como cinco. Bueno, este grupo que tiene estudiantes, graduados e investigadores, dijo, lo que hay que hacer es matar a todas las plantas sembreras, destruirlas, salvar a las que están sanas y buscar una manera rápida de reproducirlas. Si te cultivo tejidos, semillas, en fin, de muchas maneras. Y en el proceso descubrieron que en lugar de esperar nueve años para que los agaves dieran tequila, era suficiente tres. Así es que la industria tequilera resolvió su problema y le dio mucho dinero al CIMAT. Así es que hay que vincularse con la industria para que haya más recursos para la ciencia. Ahora, como les digo, el chiste es la diversidad de géneros de todo. Por ejemplo, mujeres. A ver, nosotras, bueno, las mujeres jóvenes, la mitad de las mujeres jóvenes del mundo, sufren de problemas menstruales. ¿Y por qué no se han resuelto? Ay, porque los señores amablemente dicen, no, están en su vida, les cambió la hormona. No, 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 están sufriendo y mucho. Y si no hay mujeres en la ciencia, no se va a resolver eso. ¿Qué tal la prueba del cáncer de mama? Si a los señores les apachurran sus partes, como nos apachuran a nosotras, habría otra prueba. Seguramente la hay, pero para eso necesitamos mujeres en la ciencia y para eso hay que divulgar la ciencia. Para que más chicas que sufren por seguridad, digan, no, yo esto lo tengo que resolver. Ahora, como decía yo, ¿cómo divulgar pues mayor diversidad, mayor éxito? Hay que usar los medios masivos, esas son nuestra voz amplificada. Hay que escribir libros, artículos y por supuesto hacer otras cosas, museos. Pero todo el mundo, los divulgadores de la ciencia pueden hacer los pies de las exposiciones, conferencias, talleres de ciencia, en fin. Hay un montón de maneras de hacerlo y todas requieren escritura. Por ejemplo, ahora que se está rehaciendo el Museo de Ciencias Naturales, bueno, pues me pasan a mí los textos museográficos para ver si están bien o malo, el museo tecnológico, en fin. Entonces, hay que tener muchas formas de divulgar, maneras de divulgar pensando en un público diverso. En mi caso particular tengo un objetivo formal. Por ejemplo, en el caso del Museo de Ciencias Naturales, pues quiero que se entienda y que las cédulas tengan sentido. Pero el íntimo es, ay, pues quiero que se platique lo padre de la ciencia, que sea divertido. Pero porque yo soy, así es mi manera de hacer las cosas. Otras personas, pues seguramente habrán opinado y van a decir que están mal, pero no importa. Bueno, los medios son nuestros aliados, son nuestra voz amplificada. Ahora, ¿por qué hago yo divulgación? Pues por placer y por la curiosidad. A mí me encantan las estrellas. Además, la astronomía es una ciencia multidisciplinaria. Se puede uno acercar a ella a través de la historia, la astronomía mesoamericana, los grandes pensadores, a través de la biología, esto de la búsqueda de vida extraterrestre con el telescopio James Webb, porque va a poder detectar si hay agua o moléculas orgánicas en los planetas extrasolares. Bueno, pues la biología es, para nuestro de cada día, la física, las matemáticas. Por ejemplo, eso que el universo vino del vacío. Ustedes dirán, no, no, ¿cómo? ¿Qué fumó esta mujer? Bueno, vamos a suponer que tenemos una caja y sacamos todo. No se puede, porque cualquier pared evapora, pero vamos a suponer que se pudiera. Bueno, a través de la caja, si suelto un objeto, aunque esté vacía la caja, hay gravedad. Esa no desaparece. O si pongo unos imanes cerca de la caja, pues sienten su atracción, tampoco desaparece. Es decir, no hay cajas vacías, ni hay lugar vacío en el universo. Y este siempre está fluctuando y de repente sale una partícula. Por eso las partículas de Higgs se llaman las partículas de Dios porque vienen de la nada. Y nuestro universo, pues se hizo así. ¿Y cómo podemos saber la vida del universo? Pues medimos la dilatación, sabemos cuando es todo, todo junto. Y sabemos, son 13.800 billones de años. Es decir, la física y las matemáticas son fundamentales para la ciencia. Y como les decía, bueno, pues como esto, de que nuestro universo vino de la nada. También para entender de qué está hecho el universo, el 70% es energía para dilatarlo. Y el resto es materia. Es decir, la telaraña cósmica, esta estructura del universo de paredes y filamentos, se está dilatando, el espacio-tiempo se está dilatando. Y como podemos medir a qué velocidad está dilatando, podemos saber la edad. Y además no hay estrellas más antiguas que 13.800 millones de años. Es decir, los astrónomos siempre buscamos dos maneras de explicarnos las cosas. Ahora, también, ¿por qué las galaxias se mantienen unidas? La luna va a volverse alrededor de la Tierra porque la Tierra la jala. Y el sistema solar se mantiene unido porque el sol jala a los planetas. Pero si contamos el número de seres de una galaxia, no alcanzan para sostener a la galaxia. Entonces, tengo que invocar la presencia de una materia invisible que se llama materia oscura. Y eso es el 26% del universo. O sea, 70% energía para dilatar. 26% energía para mantener unidas a las galaxias. Y solo el 4% somos nosotros, la materia común, los átomos. Todas las flores, todas las cosas bonitas de la vida. Las galaxias, las 100.000 millones de galaxias, cada una con 100.000 millones de estrellas. Y las 100.000 millones de neuronas que tienen ustedes en la cabeza. Esos átomos, todo solo son el 4% del universo. Pues eso es fascinante. O sea, igual la astronomía, pues en realidad es fácil. También hablar de cómo le hacemos para saber la luz. Cómo le hacemos para saber la luz, pues tenemos telescopios, en fin. Y nuestros cerebros, que también sirven para comunicar esta ciencia de manera deliciosa. Ahora, ¿por qué divulgo yo la ciencia? Bueno, porque a mí me hace feliz. ¿Y qué es eso de la felicidad? Bueno, en primer lugar es pasajera. Yo ahorita estoy muy contenta, estoy con ustedes, pero mañana tienen que ir al dentista. Y entonces ya la felicidad va a disminuir notablemente. También es relativa. Si yo me comparo con algún gran divulgador inglés como Halili, bueno, yo soy una nata verdaderamente. Pero por eso no hay que estarse comparando. Porque también las comparaciones a los zonas, el envidia, los celos son alucinatorios. Yo me los invento. Entonces, eso de compararnos no es buena idea. El prestigio, yo me siento, uy, importantísima de que me hayan invitado a su taller. La familia, bueno, ahorita con la pandemia no tanto, pero ya que podamos salir más, ya la familia va a volver a ser muy importante. Los amigos, por supuesto. El altruismo, o sea, cuando ustedes regalen conocimiento, se van a sentir muy bien, muy, muy bien van a ver. El trabajo produce felicidad, pero también los retos. Los retos producen felicidad. Yo soy la peor cocinaria del mundo, así la peor. Si no me lo creen, pregúntenle a mis nueras y a mis hijos. Mis dos nueras son chefs. ¿Cómo estaría la cosa que tomaron esa opción en la vida? Si me dicen hacer ese pastel, no. Mi horno nunca se va a poder encender. Está ocupado. Yo hacer pasteles ni hablar. Es como si yo les diga a ustedes que escriban para dentro de un mes un libro como el de Cosmos. No, pues no voy a decir qué le pasa, doctora. Tampoco no sé. Ahora, si a mí me piden que haga una quesadilla, a veces me salen. No, es un reto. Es decir, es como si les pido a ustedes que escriban una línea de dibujos. Las estrellas son bonitas. Bueno, pues eso no es un reto. Es decir, no podemos asumir retos imposibles. Hay que asumir retos alcanzables y eso sí produce felicidad. Si ustedes se ponen un propósito, no trivial, no hacer una quesadilla, no imposible hacer un pastel de bodas. Pero si un reto difícil, van a ver que en el proceso de realizar el reto se van a poner felices. O sea, un reto, voy a escribir mi cuartilla a la semana y la voy a mandar publicar. Van a ver que si ese es su reto, van a estar felices. Felices durante el proceso, durante la evaluación y también cuando lo vean publicado. Es decir, hay que, pues, hacerlo. Ahora, la ciencia, como saben, tiene la maravilla que no existe la verdad. Esa es la escultura de la verdad que está, bueno, que se construyó para el Monumento a la Revolución, que iba a ser el Palacio de Justicia. Y los abogados no sé por qué creen que existe la verdad. Los científicos sabemos que no existe la verdad. La escultura está en Bellas Artes, ya no está ahí, porque no se hizo el Palacio de Justicia ahí. Y para que se den un ejemplo, por ejemplo, si les enseño en esta caja y les digo qué es, para qué la van a usar, a qué huele, a qué sabe. Pues me van a decir no sabe. Pues no, porque no los dejé manipularlo, ni tampoco leer las instrucciones. Son unos remedios mágicos, vuelve a la vida. Bueno, eso nos pasa a los científicos. No tenemos todos los sentidos que necesitamos. Y siempre nos equivocamos, pero no pasa nada. Bueno, entonces para escribir, como les decía, hay que practicar y practicar y practicar. Y hay que trascender a los primates. Hay que leer, encontrar un tema interesante, escribir, pedir ayuda, revisar, tener éxito, pero también crear. Algo nuevo, copiar. Bueno, se puede, pero es mejor crear. ¿Y qué es la creación? Bueno, pues, Tamayo buscó colores diferentes que nunca se habían puesto juntos. Es decir, en el medio ambiente y esas cosas hay que juntarlas de otra manera. Sabines escribió unos poemas maravillosos. Una gota de luz del lunes, los ojos ayudan bien dormir. ¡Qué maravilla! Para crear hay que pensar con libertad. O sea, nada de que hay que hacerlo como no sé quién. Y, insisto, es unir cosas que están ahí, pero no se nos ocurre cómo. Pueden proponerle rueditas a una maleta. Pues, fue muy reciente eso. Yo de niña cargué maletas. Bueno, de joven también. Claro que estoy viejérrima, pero ustedes ya les tocaron maletas con rueditas. Pero las maletas existían desde hace siglos y las ruedas desde hace milenios. Pero unirlas fue bastante reciente. Magallanes, con esa sola letra, escribió ese poema que se llama La agonía de una muda. Es decir, hay que unir las cosas diferentes. Y si no me lo creen, consigan su clip. O dos, o tres. Y cada semana, el mismo día, a la misma hora, además de escribir su tuit, o lo creen, escribir, inventen algo nuevo con un clip. Y al principio van a decir, ay, qué fácil, un broche, un arete, vamos a arreglar el celular. O sea, no, no, cada semana. Y un día van a entrar en pánico, porque todas las contestaciones triviales, pues no sé, ya se les van a ir agotando. Pero van a ver que van a ver entrenado a su cerebro a pensar en algo nuevo que hacer con el clip. Y la noche antes del momento fatídico, o ese día antes del momento fatídico, van a tener la idea. Así es que aprendan a ser creativos. Y para eso, un clip es suficiente. Ahora, pensar cansa. Mucho. Y da hambre también. Pero hay un remedio para el cansancio y se llama descanso. Pensar no es malo y menos descansar. Así es que hay que hacer las dos cosas. Pensar y descansar. Es decir, yo pienso que la divulgación de la ciencia debe ser sencilla, pero inteligente. Hay que difundir, divulgar lo que a uno le guste. Ahora, ¿cuál es el problema con la divulgación que no estamos habituados a evaluar? Los investigadores en ciencia nos evalúan, nuestros alumnos, nuestros colegas. Si íbamos a un congreso, si escribimos un artículo, los árbitros, la universidad, el CONACYT. O sea, todo el tiempo que se están evaluando. Yo pensaba a los 75 años, ya él no me va a evaluar, me sigue en evaluar. Y el Instituto de Astronomía no me va a evaluar, me sigue en evaluar. En cambio, los divulgadores no tenemos esa práctica sana de evaluar nuestros trabajos. Y tenemos que hacerlo. Porque si no evaluamos, no va a tener la calidad. Ni nuestros productos van a subir a la plataforma de la UNESCO, que es importantísimo. Entonces, desde mi punto de vista, hay que divulgar para ser felices. Y muchas gracias por su atención. Gracias. Muchísimas gracias por esta charla tan amena que nos deja, creo que a todos, con un buen sabor de bocas. Sobre la idea de la difusión y también la idea de ser felices. Que creo que a veces se nos olvida un poco que quizá todo lo que debemos hacer justamente debería de llevarnos al camino de ser felices. Sí, te voy a dar un ejemplo de cómo es fácil no ser feliz. Vamos a suponer que a ti, Gabriela, te regalo este chocolate. Vas a decir, uy, me eligió la doctora, qué mona es. Pero vamos a suponer que a Frédric, bueno, no, antes, a ver a quién. A Ana Luisa le doy esta cajota de chocolates. Va a decir, no, claro, se dio cuenta que la chida chida soy yo. Pero, entonces, tú, Gabriela, ya no estás tan feliz, ¿verdad? Porque te tocó este chocolate pinchurriento. Pero que talía Frédric, que se sentía así lo máximo, el más listo, el más guapo, el más inteligente. Le doy este chocolate bastante pinchurriento que me regalaron gratis en el aeropuerto. Bueno, entonces, Gabriela se pondría contenta. Es decir, no hay que estarse comparando. Entonces, no, hay que ser felices con lo que hacemos. Perdón, Frédric, cuando te vean, perdón, te voy a dar una cajota de chocolates. Bueno, ahora sí, disculpa la interrupción. No, qué maravilla, qué maravilla. Este, no sé si nos permitirías que los alumnos te hicieran unas cuantas preguntas que deben de dar. Este, pues, no sé, chicos, chicas, chiques, si quieren, por favor, levantar las manos para que les podamos como asignar la palabra, para que preguntas, dudas, comentarios, cómo son felices ustedes, qué opinan de la ciencia, lo que ustedes quieran platicar con la doctora, aprovechen que la tenemos aquí, en vivo y directo, por decirlo de algún modo. A ver, yo vi una manita. Ah, Miguel. Sí, buenas noches, doctora Fierro. Este, ha sido un placer y un gusto estar en su conferencia. Y este, tengo muchas, muchísimas preguntas, yo creo que como todos, ¿no? Y como usted misma. Pero mi pregunta se relaciona más, digamos, con las cosas que estamos viendo en este curso del diplomado. Y una de ellas, este, que siempre me deja pensando, es la relación que podemos hallar entre la poesía y el aprendizaje. O sea, mi pregunta se relaciona con la poesía. En su experiencia, profe, ¿usted ha podido encontrar, este, algún misterio o alguna importancia en el género de la poesía que pueda relacionarse con el aprendizaje o la vida o la ciencia? ¿Algo importante que pueda compartir con nosotros? Pues, la poesía es maravillosa por el misterio que guarda. Y porque hay que trabajar para entenderla. Eso es lo padre, que es como una alcachofa. Que lo lee uno y no entiende nada, hay que quitar la hojita. Y volverlo a entender. Y le da una interpretación. Y luego, después de un año, lo lees y dices, ah, no, pues esta era otra. Y cada vez es una sorpresa. Y por eso hay que leer poesía y leerla y leerla y leerla hasta que ya es parte de la vida diaria. Así que yo, sí, es muy importante. Gracias, Miguel, por tu pregunta. Podemos seguir con Jonathan, que también levantó la mano. Ah, sí, buenas, buenas noches. Este, me gustó mucho la conferencia. Me la pasé muy bien. Y el tema, el tema de la ciencia es uno que a mí me gusta mucho. Yo, de hecho, en la preparatoria, antes de decidirme a estudiar literatura, yo pensé en estudiar física. Porque me fui a un extraordinario y ahí en el extraordinario aprendí lo bonito de la ciencia y de la física, cómo me abrió la mente, ¿no? Se me hace como magia con números. Y quería, pues, pedirle si tiene alguna como recomendación, como de libros de divulgación sobre, no solo física, ¿no? Sino otros libros, porque yo he leído, por ejemplo, algunos de Stephen Hawking, no como El universo, una cáscara de nuez, o La historia del tiempo u otros, pero como que otro nos recomienda que sean accesibles para aquellos que no leímos, digo, que no estudiamos alguna carrera de ciencia. Sí, esos libros no se entienden. Hawking se dio cuenta luego, luego. La primera edición de su libro, le faltaban 60 páginas. Se vendieron 150 mil ejemplares y no tuvo ni una sola reclamación. Entonces, se dio cuenta perfecto que no se entendían. Si nadie le dijo nada. Y después escribió el del universo en la cáscara de nuez, que tampoco se entiende y él era consciente de eso. Mira, yo lo que te sugiero es que vayas, si no lees inglés, que vayas a una biblioteca donde está la colección de la ciencia para todos, del Fondo de Cultura. Y pues escojas uno que se te antoje, si no te gusta, pues toma otro y otro hasta que encuentres uno que te guste. Y lo mismo en inglés, o sea, pues se busca la biblioteca, Universum, no sé dónde estés ubicado geográficamente, pero Universum tiene una sección de revistas de divulgación de la ciencia. Y hay de españolas, francesas, norteamericanas, y leerlas ahí, pues vas a encontrar algo que te emocione. Y ahí, y de ahí agárrate. Sí. Gracias. De nada. ¿Fedric? Sí, bueno, muchas gracias por la plática. En verdad me gustó y creo que me gustó mucho el entusiasmo. Creo que es contagioso el, el, ese entusiasmo y esa felicidad. Y, y me deja pensando en muchas cosas como el seguir aprendiendo y el que nunca es tarde para ir empezando a hacer cosas, como decirlo del piano. Así que gracias. Me, me surge la duda sobre el proceso, cuando hacía la comparación de, o no la comparación, decía, no nos quedemos en el, en lo que hacen los primates, ¿no? Si no vayamos, vayamos trascendiendo y evolucionando. Y, y a veces parece que como que la humanidad va en ciclos, ¿no? Aprende y desaprende y da un paso para atrás y generacionalmente luego da otro paso hacia atrás. Y, y, no sé, me surgió una reflexión al respecto de esos ciclos y de cómo, cómo podemos como ir acumulando el conocimiento como humanidad, más que, más que irlo como aprendiendo y desaprendiendo. Ahorita parece que estamos en una etapa como, como de querer hacer las cosas fáciles, hacer las cosas por otros, en vez de, de ir batallando y encontrando las respuestas, ¿no? Entonces, este, no sé, a lo mejor la etapa es la vida, de vida que tengo yo, pero, pero, pero me surgía ese, ese pensamiento sobre, eh, cómo acumulamos conocimiento como, como humanidad, más que, eh, no sé, ir, ir, parece ser que conociendo cada vez menos, o interesándonos cada vez menos por las cosas. Pues, mira, las ciencias sociales, sí, es muy difícil entenderlas porque son, tienen tantísimas variables y tantos factores. Con la inteligencia artificial se está empezando a avanzar un poquito, pero son muy complicadas. Y el mundo que estamos viviendo ahora es un ejemplo clarísimo de que no estamos entendiendo que es una sociedad, que es un gobierno, que es la paz, que es una pandemia, o sea, estamos hechos bolas todos. La ciencia también tiene ese tipo de procesos, pero la ciencia sí busca la simplificación. O sea, tú piensas una ecuación E igual a MC cuadrado. Si tienes energía, puedes ser materia. Entonces, el universo tenía energía y su universo hizo partículas. Si tienes materia, puedes ser energía. Las crías brillan porque transforman materia en energía. Esa es la ciencia que le gusta a los científicos. Elegante, porque la naturaleza funciona sola. Entonces, no, así de tu mamá, no le preguntó a la naturaleza cómo querías que fueras tú. Seguro tu mamá se hubiera equivocado. Entonces, la naturaleza así, solita. Imagínense qué maravilla te hicieron tus padres. Así, guapo, listo, perdón que antes te haya usado de ejemplo negativo. Pero, entonces, la física también hace ese esfuerzo. Por ejemplo, Newton estudió cómo se movían las balas de cañón. Y se dio cuenta, pues, si una bala de cañón tuviera suficiente energía, llegaría tan lejos que sería satélite de la Tierra. Y, entonces, unificó la física. Se dio cuenta que la física de la Tierra era la misma que la del universo. Te imaginas el gran paso. Y, entonces, los físicos que estudiaban la temperatura y la presión de los objetos, aprendieron de los átomos. Y se dio cuenta que los átomos, como se movían, y su presión dependía de la temperatura. Y la velocidad dependía de la temperatura. Entonces, unificaron el mundo microscópico con el macroscópico. Y, después, ahí están, unificó el espacio y el tiempo. Y así. Y, ahorita, claro, estamos otra vez, como tú dices, en el embrollo de la vida. Porque no podemos unificar la mecánica cuántica, que es probabilística. Es como una moneda que tú lanzas y me está rotando. Pues, es águila y es sol. No puedes saber cómo va a caer. Y si tienes un millón de monedas rotando, ¿cómo van a caernos águas? Y eso no se ha podido unificar con la gravitación de Einstein y de Newton. Así es que estamos atorados. Pero tenemos esperanza. Y por eso hay tantos centros de investigación haciendo esto. Y tantos millones y millones de dólares metidos en este proceso. Y también por eso es tan importante vincular la ciencia con la industria. Porque si pasa como en México, que nos satanizan a los científicos y satanizan a la industria, pues van a decir, la ciencia no está produciendo nada nuevo. ¿Para qué sirve la astronomía? Y no hay quien la pague tampoco. No hay quien la pague. Exacto. Así es que sí, tienes razón. Ahorita la humanidad está pasando por un momento bonificio. Gracias. Igual por eso está de la ciencia. Porque pues vivir en la luna, debo decirte, es muy cómodo, la verdad. Que ahí me la paso. Me voy a una. Hay una luna Julieta de Saturno que ahí me voy. Me pierdo. Dame eso. Que hay una luna Julieta, pero no es por mí. Gracias. 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 Muchas gracias. Miguel, ¿tienes otra pregunta? Si hay tiempo, sí, pero es una pregunta más difícil que no he podido aclarar y he tenido como discusiones con los profesores en la Universidad de Chicago porque tampoco han podido ser muy claros en esta primera ley de Newton, profesora, la ley del movimiento, la ley de inercia. Entonces mi duda es ¿por qué Newton asegura que si un objeto o un punto se va a mover en línea recta? ¿Por qué necesariamente tiene que moverse en línea recta? No, no, no. Newton dijo que por ejemplo las balas del cañón se movían en curvas y podían ser una curva y un satélite. Claro, pero la discrepancia que yo tenía era este se mueve adelante. Suponemos que se mueve adelante, pero necesariamente tiene que moverse en línea recta, que es como está este espíritu prácticamente. Pero a nivel de planeta siempre te mueves por curvas y a nivel de espacio también. Siempre hay deformaciones en espacio-tiempo. Pues sí, eso es lo que yo decía. Gracias. De nada. María Fernanda, adelante. Hola, doctora. Yo quería ver si nos podían platicar un poquito sobre un proyecto que me parece muy interesante, que es el proyecto Voyager. Entonces, nada, en realidad quería ver si nos podía contar un poquito sobre ese proyecto. Me gustaría entender mejor cómo funciona, cuánto tiempo, porque se supone que se lanzó. Voyager, pero se lanzó en el espacio hace muchísimo tiempo. Ajá. Sí, sí, sí. Eso vive ahí. ¿Cuánto tiempo? ¿O para siempre? O si tienen alguna certeza de, no sé, como que nos, sí, lo que nos pueda contar. A ver, estas sondas observaron a Júpiter y sus satélites, a Saturno, a Urano, a Neptuno, y después se fueron, se salieron más lejos del sistema solar. Y ahorita ya llegaron a un lugar que es la orilla del sistema solar. El sol se está evaporando. O sea, es una esfera de gas incandescente, produce un viento que va por el espacio. Por eso los cometas tienen cola, porque el viento del sol arrastra los gases del cometa y le produce su cola. Entonces, todas las estrellas se evaporan y producen sus vientos. Y ya las Voyager llegaron al lugar donde los vientos de las estrellas más cercanas están colisionando con el viento del sol. Ahí termina el sistema solar. Van a seguir funcionando mientras tengan energía eléctrica. Y todavía la tienen porque tienen paneles solares muy poderosos. El problema es que cada vez van a estar más lejos y la señal va a ser más débil. Así que llega un momento, aunque aunque me estén diciendo aquí voy, aquí voy, ya voy a acercarme a otra estrella, pues no vamos a tener este señal. Mira, para que lleguen a la estrella más cercana tardaría en 46 mil años. Es una idea de las distancias. Federica, adelante. Sí, yo quería preguntarle sobre, no recuerdo quién, qué científico decía que entre más se observa el universo, o sea, más se va conociendo el universo y más vamos detectando, que estamos solos. Entonces, este, qué es, qué, eso es algo que es, usted, pues, cierto, no, cómo está. Yo creo que no, mira, nada más en el sistema solar, hay tres lugares donde podría haber vida fuera de la Tierra. Uno es Marte, hay mares debajo del polo sur, y hay grietas, pero donde se pudo haber colado el agua. Igual ya se exterminó ahí la vida, pero por eso no pueden ir humanos ahí, ni nada orgánico, porque podría destruir la vida que existe allá. Pero los otros dos lugares iguales, más fácil, son dos satélites, uno de Júpiter y uno de Saturno. Están cubiertos de hielo, bueno, y Plutón igual. Y debajo del hielo hay agua. Hay, hay mares enormes. Y hay géiseres que van saliendo, y esos tienen agua y materia orgánica. Entonces, la probabilidad de que haya vida extraterrestre en el sistema solar es altísima. Por eso los europeos acaban de mandar una misión a Europa, una de las lunas de Júpiter, para estudiar. Y el James Webb se había hecho para estudiar los objetos más distantes del universo. Pero cuando se estaba planeando, se descubrió en planetas extrasolares, planetas fuera del sistema solar. Y muchos se asemejan a la Tierra. Cuando el planeta pasa delante de su estrella, la luz de la estrella pasa por la atmósfera, y absorbe parte de la luz de la estrella. Y dependiendo de qué luz absorba, son las, se sabe que hay en la atmósfera. Y ya se encontró un mundo que tiene agua, por ejemplo. Entonces, si hay agua en la Tierra, hay vida. Entonces, podría, podría pasar eso. Gracias. Hay mundos como la Tierra recién nacida, hay mundos que tienen diamantes adentro, porque está la cantidad de carbono y está la presión. Hay mundos que se parecen mucho a la Tierra, tienen agua, nubes, materia orgánica. O sea, el problema son las distancias. No es que no, es que no podemos ir, aunque descubramos vida extraterrestre. Están demasiado lejos. Sí. Creo que Jonathan tiene que estar pronto. Sí, yo tenía una duda, bueno, es un poco más trivial, pero en torno a lo que estamos hablando. si cree usted que al menos en este siglo, nuestra raza humana pueda quizá no conocer, pero sí alcanzar a descubrir otro tipo de vida inteligente, que no sean como gérmenes, sino como criaturas o algo así. Sí, justamente. Sí. Sí, de hecho, el James Webb está buscando en las atmósferas de estos plances solares que nosotros producimos fertilizantes y estos producen compuestos nitrogenados que están en nuestra atmósfera. Así que el James Webb va a buscar mundos con este tipo de componentes nitrogenados que sea una manera de saber que hay una inteligencia ahí que está produciendo fertilizantes. O sea, pero, pero cómo le hacemos? O sea, les mandamos una señal. Si les diga este programa con tu pregunta dentro de 10 mil años, porque está medio lejos, pues la luz, la respuesta te llegaría dentro de otros 10 mil años. O sea, tienes que para 20 mil años. No la posibilidad de que haya cosas allá, aunque las encontremos. Y les digamos aquí estamos. Por eso está de modesto de los de los de los de los de los de tiempo y es donde podamos doblar el espacio tiempo y viajar a otras dimensiones o pues en principio se podría, pero necesitamos toda la energía que hay en la tierra para ingresar nuestros este plegamientos del espacio tiempo y pues el costo sería alto y no sabemos dónde vamos a llegar. Toda la energía de la tierra. Toda la materia de la tierra. Muy bien, creo que Ana Luisa tiene otra pregunta. Sí, muchas gracias. Me encantó la ponencia. Todo el tiempo estuve así en tienda, así como si estuviera en un concierto de rock. Entonces hay algo que me recordó mucho a la divulgación de ciencia con niños, que es cuando se disfruta más, cuando no solo el niño disfruta, sino el que divulga también está disfrutando con el niño. Hay una técnica, una auténtica conexión. Entonces quisiera preguntarle si usted tiene alguna experiencia que quisiera compartirnos. A lo mejor no con niños, pero sin divulgación en general. O sea, por ejemplo, en el momento que usted dijo esto me causó un gran placer y por esto quiero dedicarme a la divulgación. O sea, no sé si usted tenga una anécdota así. Uy, los niños me encantan, me encantan. O sea, porque hacen preguntas y no les da pena. Ya los de prepa son lo peor, porque hacen una pregunta para presumirle a las de junto, ¿no? Ay, yo leía quién sabe quién y qué opina de, ¿no? En cambio, los niñitos preguntan lo que sea y están felices con lo que sea. Una lupa, lo que sea, les encanta y se ponen felices. que a mí me gustan las mujeres. una vez hice una cama de clavos antes de que hubiera una en el papalote. Estoy hablando de la historia. pesadísima porque eran con clavos y la llevaban a una estación de metro y llevaban lobos para que viera la gente que se apuchaban el lobo tronada y los de que se acostaran, ¿no? Y sí era afilada porque eran clavos de la palería. y un día se acercó una señora así con sus bolsas de mandado y el delantal estos de encajitos y cuadritos y le dije, señora, acérquese. No, no, no. ¿Cómo cree? Sí, yo le vuelvo sus bolsas. No, ¿cómo cree? Bueno, ya finalmente hizo el experimento y bueno, ya se fue con sus bolsitas de mandado. Y al día siguiente regresó con sus niños y ella les explicó a los niños cómo era el experimento de la cama de clavos. Y yo dije, esto es lo importante. La mamá ya aprecia la ciencia. Entonces, estos niños van a vivir sin tanto prejuicio hacia la ciencia. Así es que sí, hay que entrarle a los niños para que se den cuenta que la ciencia puede ser extraordinaria. Si te gustan los niños, es lo máximo. Sí, precisamente yo doy clases en preparatoria. Entonces, lo que dijo es como sí, sí son. No todos, pero sí tendremos a tener esa clase de comentarios. Pero yo he notado que cuando ellos trabajan con niños es cuando auténticamente disfrutan. O sea, ellos ya están en el bachillerato de ciencias, ya están en ingenierías, ya están en sociales, pero cuando salen y platican con niños se transforman totalmente. Entonces, siempre es una experiencia preciosa. Saberlos interactuar y que haya una auténtica conexión de ellos con los niños. Sí, concuerdo, concuerdo. Qué bueno. Ojalá te dediques a eso. En todas muchas cosas de la vida. Puedes hacer lo que quieras, como sabes. Muchas gracias. A ti. Miguel, ¿tienes otra pregunta? Sí, tengo muchas, pero disculpe, voy a estar. Pero esta va a ser la última. Solo quería preguntarle por este recomendaciones de un autor que usted considera fundamental para despertar nuestro interés por el estudio de la ciencia, que sea contemporáneo, más que nada. Y de repente, si nos puede igual o recomendar una película que usted en verdad aprecie y quizás relacione con todo esto que estamos hablando. Pues mira, hay un señor que se apellida Al-Kalili, Al-Kalili con K, la primera Kalili, y de la BBC de Londres. Y es un magnífico divulgador de la ciencia. O si buscas física, BBC, aparece este obra. Y es buenísimo. Porque se acerca desde un punto de vista multifacético a la ciencia. Tiene cosas históricas y biografías de personas y ejemplos de física interesantísima. Y entonces te va envolviendo y te va seduciendo hacia la fascinación de la ciencia. Es buenísimo. ¿Recomendaría usted? Hay uno muy, muy famoso en este momento, Neil deGrasse Tyson. Ah, sí, el que retomó la serie de Sagan. Sí, es muy bueno también. Hay unas películas que se llaman Astro Class, clases magistrales, que tienen puros investigadores de ese nivel. Por ejemplo, el que es astronauta es canadiense. Entonces, no toma ni el punto de vista de los gringos ni de los rusos, sino que es intermedio. Y explica la vida de los astronautas, pero diciendo cómo se necesita la colaboración. Cómo tanto los rusos como los franceses y los canadienses y los gringos, trabajando en equipo, es que han podido hacer lo que han podido hacer. Entonces, Master Class. Y hay de muchos temas. Y ahí está DeGrasse, entonces. Está Gabriela. Hola, Julieta. Mucho gusto. Yo te quería preguntar, bueno, relacionando un poco lo que es la ciencia con la literatura, hay un libro que se llama Un verdor terrible, no sé si lo conozcas, si lo hayas leído. Es maravilloso, porque justamente es de un, creo que es chileno, se llama Benjamín Labatut. Es una novela que justamente trata de la ciencia, ¿no? Que, digamos, pocas veces la asociamos, ¿no? La literatura o la poesía con la ciencia, pero sí tiene una conexión muy interesante. Justo habla del tormento de los científicos por sus descubrimientos. Entonces, yo te lo recomendaría. Es un libro maravilloso y, bueno, a todas mis compañeras y a mis compañeros. Y nada más, te quería, sí, te quería felicitar. Si es un tormento, si es un tormento, cuando tienes una idea, justo antes de publicarla, empiezas a sufrir horrible, porque dices, fue tan fácil encontrarla que a cualquiera se le va a ocurrir y entra ese estado de ansiedad crítica. Muchas gracias por la recomendación. No, gracias a ti por la plática y por tu felicidad también. Muchas gracias. Gracias. Sí, hay que asumir retos en la vida. Ya verás que eso te va a llevar a sentirte bien. Carlos. Muy buenas noches, doctora. Mucho gusto. Hola. Bueno, nada más es como anécdota personal. Este, cuando había hecho que yo leí un libro de suyo y eso me gustó mucho. Y me acuerdo mucho de un pedazo de, que decía que si el universo era infinito, había una infinidad de posibilidades, ¿no? Y entonces eso implicaba la posibilidad de que hubiera una versión verde de uno mismo leyendo esas mismas páginas, ¿no? Entonces me parece muy interesante, me acuerdo mucho de eso aparte. Y todo, este, bueno, a mí me gusta mucho la divulgación en general. Por ejemplo, me gusta mucho, hace modo que me gusta mucho lo que hizo Marvin Harris en Antropología. Pero lo que yo quería preguntarle un poco es cómo cree que, sí, cómo cree que, dónde cree que está la clave para poder simplificar algo que parece tan complejo y simplificarlo a tal grado que pueda ser entendible para todos, ¿no? O sea, algo como, por ejemplo, en este caso que volvemos de física, ¿no? Pero hay cosas igual de complejas como, por ejemplo, fenómenos sociales que, ¿cómo cree que es? ¿Cómo cree que es? Se está cortando, se está cortando, se está cortando, se está cortando. Si entiendo bien, preguntaste, ¿cómo le hace uno para simplificar lo complejo? Sí, presentarlo al lector, ¿no? A común, digamos, no especializado. Por eso hay que leer muchos... Uno diría, ¿pero cómo? Pero déjame poner la imagen de la explosión para que te descueste. A ver, voy a poner este de... Del origen del universo que les dije. Ahí está. Entonces, en esta imagen, se ve la gran explosión de un lado, del lado izquierdo. Para mí, no sé si se haya volteado la imagen en el caso de ustedes. Y después se ve cómo se forman las primeras estrellas y las galaxias. Bueno, nosotros estamos en un pedazo de la gran explosión. Pero lo del otro lado, ¿no? No está a nuestro acceso. Ahí puede haber otros universos. Diferentes. Otras leyes de la física, diferentes. Entonces, en los universos infinitos, pues esa es una manera. Y así, si le buscas, vas a notar cómo. Justo ahorita he preparado una conferencia de universos paralelos para mis compañeros de la Academia de la Lengua. Y me está pasando eso que tú dices. ¿Cómo le haré para aquellos que son grandes, escritores, poetas, etcétera? Se emocionen. Tal vez anterior hablé de la unificación de la física y les gustó mucho. Es decir, hay que trabajar. Hay que trabajar y trabajar y trabajar. Y las ideas, ya ves que no. Es que nuestro cerebro es muy ineficiente. Por eso la humanidad ha avanzado lento. Porque nuestro cerebro ya falta nuestro cerebro. Entonces, hay que trabajarle mucho para llegar a la idea. Y cuando llega hoy es una felicidad extrema. Bueno, pues veo que no hay más preguntas. Muchísimas gracias, Gabriela. Gracias a todos. Estuve feliz de estar con ustedes. Que les vaya muy bien en la vida. No, nosotros es lo que les gusta. Lluvioso nos ha ayudado mucho. Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias. En nombre de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a esta segunda conferencia de la Escuela de Escritura de la UNAM. Muchísimas gracias. Fue un enorme placer. Gracias, Gabriela. Y a todos los estudiantes. Siempre es un gusto hablar con gente lista, gente que lee como Gabriela, que nos sugiere textos. Mil gracias. Bueno, todos. Gracias, Estana. Luisa. Bueno, todos, todos, todos. Muy buenas noches. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego a todos. Y muchísimas gracias a también a quien permitió la grabación, a quien look y a las redes sociales de la Dirección de Literatura. Acá pueden seguirnos. Muchísimas gracias.